hoy no me crea que te graban como quien dice un poco como igual ahorita vamos a recorrer más la casa bueno vamos a recorrer vamos a recorrer prácticamente a lo mejor de la casa de las amigas sony aquí han puesto nilo para detener un poco la humedad ay que linda un keko un keko, porque le dicen keko? no sabe ahí le han puesto nilo para que la humedad no se le penetre mucho y como otra Juan fíjese que este adobe no es de buena tierra este adobe esta algo poroso bueno ya también los años que tiene porque igual la sisa es la que la de tierra barro esta tierra ya se derrumbó de tierra como dice ajá tiene todo el arraíl está deteniendo y en peligro pues no, nuestra casa está de verdad si se ve un poco dañada se le ven como claros los ojos es que mis ojos son café de verdad pues yo los veo algo chila pues como ven los amigos pues ya viene el agua y yo compro si ya viene el agua otra vez yo creo que le vamos a decir a ella a ver si le presto una olla para hacer un poquito de café que traemos el café tenemos el azúcar y solo la olla nada más nos falta ahí está la olla como Carmelo no quiso cocinar en el monte si este Carmelo ya mire Juan pues mire aquí usted cree que es una correntada no pasa allá acá viene una correntada grande pues prácticamente se puede meter el agua para adentro mire como tiene yo así estoy analizando que aquí para evitar un poquito que esa agua se humedezca puede hacerla como algo más grande o levantar un murito de unos tres ladrillos si esto está empapado si es por lo que estaba observando yo como se ha tirado ceniza ahí invitamos a los amigos suscriptores pues si se quieren unir pues también a esta causa por la bueno aquí le vamos a preguntar a ella que son las necesidades más básicas que ella tiene por el momento porque a veces hay muchas necesidades si ajá nosotros estamos dando una vuelta alrededor pero también queremos saber de parte de ella que necesidad es la que ella pues por el momento necesitará más a Sony le damos una palabra ahí Sony ahorita es suya todo como que dice la cámara la necesidad que usted pues tenga como pues de cualquiera de ajá de cualquier cosa pues víveres material o algo que usted pues necesidad es bastante pero pues la que pues como le dice usted la necesidad es bastante pero como la que puede lo más lo que lo más esencial ahorita lo que pues le haría falta lo que más utiliza en este caso porque pues bueno debido al tiempo que estamos viviendo con estos aguaceros y todo eso porque no es fácil vivir uno de una tarde que esté cayendo el agua uno de noche si porque pueden pues como vimos las láminas pueden dilatar un año más dos años pero ya después pues pueden ser más afectados digamos pueden haber más riesgos más ella que tiene este bebé chiquito pues que tiene que la edad de Carlitos de Carlitos ok si es cierto no sabe qué decir dice ella porque ahí usted sabrá las necesidades más urgentes que tiene como víveres láminas por ahorita lo que estábamos pensando era decirle a mi hijo mayor va de que necesitamos como abono para los cultivos van a ser milpan entonces no tenemos pues digamos es una necesidad ok además de los que necesitan pues de víveres cosas así ajá lo más importante lo más esencial ahorita es comprar lo que es el abono para tener el maíz lo que es en el verano ajá y es una cosa muy básica si porque la verdad eh tener el abono ya tener la semilla y todo eso lo que son los venenos ya para para alistarse uno con lo de la tierra es algo muy importante la verdad que sí y cuesta la verdad reunir un par de par de cora para comprar eso entonces digamos que ella pues la necesidad como ella lo acaba de decir ustedes entonces de que pues porque ella sabe que si los hijos hacen milpan ella tiene su maízito seguro de donde sacar la cosecha y como nosotros lo que trabajamos en la agricultura pues prácticamente que nosotros pues no generamos grandes digamos un gran ingreso de lo que trabajamos sino que prácticamente no más allí nos vamos ayudando para irnos sosteniendo nosotros igual como dice Kike no hacemos la gran cantidad casi nada más prácticamente pues eh para no comprar el maíz para no comprar el maíz porque comprando el maíz es tal vez hay gente dice que sale más fácil pero en cambio uno haciendo la milpa tiene la oportunidad de comer elotes ir a traer maíz a la hora que quiera uno esas son una de las oportunidades son una de las ventajas que tiene otra cosa acuérdese que si usted tiene su maízito en la casa dice usted por lo menos si usted tiene por lo menos digamos tres dólares en la casa en su bolsa y dice tengo maízito para comer esos tres dólares usted ve allí pues si necesita una dos libras de frijol o compra una dos libras de pollo que es para la comida si en cambio teniendo esos tres dólares y no tiene ninguna de las cosas ni maíz prácticamente va a ir a comprar maíz a comprar un par de libras de maíz y ya para el frijol o para una libra de arroz para el con que pues ya no alcanzaría ya no alcanzaría que uno se cosecha un poquito en queda de maíz con esfuerzo pero se logra porque yo voy a hacer mi pedacito por ahí gracias a dios fui bendecido con el abono eso es lo bueno porque un amigo pues me bendició con eso y gracias a dios pues ya lo tengo todo solo necesito ya sembrar y y ponerme las pilas y ya tener el cuido yo de estarla cuidando así es bueno pues amigos como ya Sonia dijo que pues las necesidades yo sé que ya han dicho que son muchas ajá pero ahí pues pónganse la mano una mano en el corazón ustedes y una en su bolsillo para que pues y esperamos que llegara a a cumplir lo que este digamos a la ayuda que ella quiere esperamos que ustedes pues como ya lo dijimos no pues no es necesario que usted la mande la gran cantidad sino que de un dólar que usted mande pues ya es una ayuda para las familias porque entre todos yo sé que se puede llegar a hacerlo así que en la unidad está la fuerza así es amigos pues así es prácticamente como dice Kike un centavo hace la diferencia no hace la diferencia esperamos ahí pues para eso tenemos este mes como lo dijimos para allí para recibir las ayudas que para recibir las ayudas de ustedes así que es Noemí pues como dice Noemí pues preguntarle a Sonia que cuánto es lo que van a hacer sus hijos de milpa pues ellos lo que quieren hacer es una media manzana media manzana prácticamente estábamos hablando de 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 dos sacos de abono dos sacos uno y uno prácticamente lo normal que nosotros acá los agricultores le echamos un saco en veces por media lo que alcanzamos y sería un saco de fórmula uno de sulfato serían cuatro quintales más más yo creo que en eso pues se llevaría una caneca de ramoxón una de flash y dos kilos de saprín estaríamos hablando que se le van como ciento cincuenta dólares para comprar todo eso porque no prácticamente no me acuerdo muy bien como la semilla la semilla a ver si la tienen o si tienen media roda ah pues la semilla si les alcanza lo que más necesita son los que pero lo más lo urgente yo creo que ahorita es el bueno no sé si ya tienen los venenos no para fumigar antes de sembrar antes de sembrar pues prácticamente la caneca está como a veinte dólares la de ramoxón la de flash como unos dieciséis como unos dieciséis ajá estamos hablando que son de como treinta cuarenta y cinco dólares creo es veinte más treinta y seis dólares treinta y seis dólares cuarenta dólares digamos no estoy al tanto ahí de los precios pero y más el los dos sacos de abono el fórmula está como unos cuarenta dólares el saco a cuarenta y cinco está el fórmula y usted a treinta y cinco el el sulfato estamos hablando de ochenta dólares estamos ochenta y noventa como si como con ciento veinticinco veinticinco y cincuenta dólares con ciento cincuenta tiene todito con todo el pasaporte y todo eso ajá todo lo que es la necesidad la necesidad que ella dice pues ajá en la milpa en la milpa pero esperamos allí que los amigos que están viendo este video pues se unan para para ver si se le cubre algo otra necesidad porque como estamos diciendo no sólo es ella ni la ni la familia que visitamos anteriormente sino que hay muchas que nos falta que poder visitar y que tienen muchas necesidades haciendo a mí pues gracias a aquellos amigos suscriptores pues que apoyan a las familias que en realidad lo necesitan decirles que pues incluso pues hay unos pues dicen pues ahorita estamos pasando igual nosotros por una situación bien seria pero decirles y comentarles que con su vista también usted pues está apoyando a varias familias también pues si por lo que yo veo le echan ceniza porque la ceniza lo que hace es imprimirla al agua bueno pues gracias amigos sony ahí por este regalarlo su valioso tiempo yo creo que lo vamos a pasar a retirar en otro video más y yo creo que en el otro si vamos a empezar a disfrutar el coffee pues agradecer y tenemos una sorpresa y una bolsita negra que yo sé que se les va a antojar gracias por seguirnos así que gracias por acompañarnos nos vamos a pasar a retirar y los vemos hasta el próximo todavía estamos en el video señores al próximo